En Casa de Reposo Los Laureles nos encargamos de entregarles la mejor calidad de vida y bienestar a los adultos mayores para que así puedan compartir con sus pares de un ambiente de relajación, tranquilidad y darle la seguridad a sus familiares que se encuentran en las mejores manos. Nos encontramos ubicados en calle Los Laureles 507, población 18 de septiembre, en Limache. Te esperamos. ¡Gracias!